¿Por qué es tan importante todo lo de Acuario? ¿Qué pasa con el Estelium del año que viene de febrero del 2021 de seis astros? ¿Y qué es este gran cambio? El gran cambio no es que haya un terremoto, caigan los edificios, vos vas a cambiar. Lo que para vos antes era natural, lo va a dejar de ser. Y son cambios como la Internet, es decir, los cambios de Urano no son los de Plutón, que explota todo y no te queda otro que ver que todo se destruyó. Pero los cambios de Urano es que de repente te levantás un día y decís, ¿y este aparatito de teléfono que yo hace años ni sabía que existía y ahora pasa a ser lo más importante en mi vida? ¿Qué pasó? A ver, ahora es natural pensar a la Tierra como una pelota girando alrededor del sol. Pero mataron a personas por pensar eso en la Edad Media. ¿Y qué creían? Que era una tierra plana, sostenida por cuatro elefantes, que a su vez estaban sobre una tortuga que nadaba. Y eso se daba en la universidad. Y vos ahora te parece ridículo, te matás de risa como yo. Y para ellos lo ridículo era lo nuestro. Entonces, ese es el cambio que se viene. Lo que estás pensando hoy como natural, ya a partir del año que viene dejó de serlo y ni te imaginas lo que va a ser. Pero para eso te tengo que situar, que sepas en lo que estás pensando, para que veas el cambio. Si sos consciente, vas a poder ser el rey de tu vida. Si no, vas a ser tu propio esclavo. Bienvenidos, mis amantes estelares, mi tribu de gente rara. Los dejo con la segunda parte. Esto de el observador y lo observado. ¿Qué dice la cuántica? No hay algo afuera y yo. Somos lo mismo. Bueno, este es el gran salto. Hay una famosa película que es la que te quedé pegando, que es Matrix. Bien, los Wachowski. Un beso, pero un beso elevado, ¿no? A la bolsa. A los Wachowski. Que lo que traen, hay una escena donde él está con un niño, que, bueno, entiende todo esto. Para decirlo así, no te la spoileo, pues mi hijo estaría, ¡Ah, spoileé! Que la gente no sabe si la viste. Y está con una cuchara, ¿no? Entonces dobla la cuchara. Y él se queda, ¿no? El protagonista, ¡guau! ¡Qué buen truco! Entonces el niño de repente se distrae, la cuchara vuelve a como estaba. Y le da para que lo haga. Y la mira, ¿no? Me meto la cuchara, no sé qué hacer. Dame una sopita. Tomo la sopa. Suscríbete y toca la campanita. Pone un like y comenta estas escenas tan hermosas que estamos teniendo juntitos. Entonces, el niño, mucho más sabio y piola, le dice, There is no spoon. ¿Quieres saber la realidad? No hay cuchara. Sos vos. En una manifestación en forma de cuchara sos vos. Entonces, cuando él dice, Si sabes eso, vas a hacer lo que quieras. Si querés controlar a la cuchara, es imposible. Vos sos la cuchara. Cuando entiende eso, así, así, la cucharita se doblaba. Un momento sublime de la película. Te la pongo en otro ejemplo, a ver si te va. Yo me estoy viendo mientras te grabo. Siempre despeinada. Bueno, no importa. Ya está, ya me viste. ¿Te gusta el rojo? Viste qué lindo. Bueno. Si yo quiero modificar la imagen que veo, sería muy estúpido a mi parte si yo voy al teléfono y trato de, a ver, ahí el pelito, el pelito, no, no puedo modificar la imagen. Nunca lo voy a lograr. Lo que tengo que es venir a mí, modificar, e inmediatamente la imagen se modifica. La imagen y yo somos lo mismo. Si yo lo hago en mí, se va a reflejar. Así es la manifestación. Lo que yo hago en mí, se manifiesta afuera. There is no spoon. No hay cuchara. No hay afuera. La ciencia es una cosa incompleta. Y el cientificista se cayó de culo en este momento, le están dando respiración, el RCP, porque, dice, ¿cómo que no hay afuera? Entonces, todo para lo que vivo, todo lo que estudié, todo lo que me di, lo tiro a la basura, es más o menos. Todo es mente. Lo dijo el mestrimejito, se lo dijo en el hotel, se tomó el laburo de aparecer, de ir, de contarle, se lo puso en la piedrita, pero nadie entendió ningún coraco. Todo es mente. Todo. En distinto nivel de manifestación. Los sentidos lo perciben de una manera, son nuestros gran filtro. Esto es una interfaz del cuerpo. Eso es el hechicero, mi amor. La diferencia entre el brujo y el hechicero es que el brujo intenta manipular, se somete a la naturaleza. El hechicero sabe que si se cambia a sí mismo, todo se empieza a manifestar. Pero claro, un quilombo ahora, porque tenemos desde el viejo Aristóteles hasta Zoroastro, tenemos 3.000 años impregnando en los genes, anda a sacarlo. ¡Anda a sacarlo! ¿Se entiende? Entonces, el gran salto cuántico es entender que no hay esa polaridad del observado y el observador. Por lo tanto, vienen cambios tales como no hay que aprender. Porque ya lo sabemos. Es recordar, volver a pasar por el corazón. Pero entonces, ¿sigo siendo un bruto? No, mi amor. Es aprender nuevos saberes. No el academicista científico. Es aprender de mí. Conocerme a mí. La carta astral, los saberes ancestrales, todos los oráculos. ¿Por qué te crees que hacían eso? Porque si yo me conozco a mí, conozco al universo. Porque pasa por mí, ¿cómo percibo al universo? ¿Qué sucede? La ciencia es incompleta, es determinista. No va a creer esto, nunca se va a tragar. Y ahora es una tiranía. Y ahora dice que es la única forma de saber. Sí, no es peor tirano que el que fue esclavo. La ciencia que le costó un Perú andar, salir de lo que es, un Perú, perdón, es una expresión argentina, porque era como algo, era muy caro el sol peruano, ¿no? Pero le costó un montón independizarse, que se la, digamos, realmente se reconozca ese saber. ¿Qué es el método científico? Es una forma de acceder al conocimiento. Yo te hice otro donde hablamos de la intuición. Mirá eso. En el taller sí lo explico, y es más, ¿cómo nos preparamos para el 2021? Con la intuición, con saberes nuevos, con estos saberes que te estoy hablando, desarrollándolos, abrimos la mente a otra cosa, porque va a haber una gran pelea, lucha, donde el saber impuesto, tirano, científico, no va a reconocer que hay algo más allá que es la intuición. ¡Oh sí! Y ahí quiero, y con esto termino, lo que es la lucha. Nos pusieron en dos. Nos pusieron en esto de uno u otro. ¿Sí? La guerra. Eso viene de la época ariana, de la era de Aries, la previa a Pisces, la era del dios egipcio, que era el dios que mataba a los egipcios, la era de los dioses peleando en nombre de los seres, o los seres humanos peleando en nombre de los dioses, bla, bla, bla. En la que, la de solo astro, está el bien y el mal, yo peleo por el bien, la justificación de la lucha, la imposición, lo ariano, yo impongo, me abro el lugar, el ego humano. ¿Y qué es lo que ahora vamos? Vino Pisces que lo intentó amalgamar, y arrastramos de Pisces esto de, no, desde lo individual, yo accedo a esa red, de la cual no tengo que luchar nada, porque mi parte se combina con tu parte, y no es que la tuya vale y la mía no. Ya las dos van a valer, ya no hay ser o no ser, no hay más lucha, no hay más necesidad de guerra, no hay más necesidad de imponer, porque vamos a reconocer la función que cada uno tiene. ¿Significa que no va a haber más guerras en el mundo mientras vos vivas? No, esto es un proceso, o gracias, o gracias al universo, ojalá que sí, sino que nos impusieron desde ser guerreros, pelearla, lucharla, el héroe, el superhéroe que va y mata al malo, adiós Marvel, para mis hijos ahora, ah, calla tu voz, chao, no, porque la idea es que todos convivimos teniendo una función, y voy a decir algo políticamente incorrecto como me conoces, hasta Hitler tuvo una función, no hay malo ni bueno, hay necesario, y entender esto, que son los talleres, el coach que yo doy, ¿sí? es lo que te prepara para el 2021, porque si no aceptas la diversidad, si no aceptas que no tenés una única verdad, si no trascendes a Sagitario y Capricornio, que es lo que nos trajeron ahora, porque este es el año donde Saturno en Capricornio cambió, y los ejes nodales de la Luna están en el gemini Sagitario, el nodo sur disolviendo a Sagitario, diciéndole, no podés buscar la única verdad, porque no la hay, hay una infinita potencialidades, posibilidades, y vos vas a materializar una, pero no significa que las demás no existan, y entender eso, y ya no ser ni fracaso, ni éxito, ni error, ni mejor, ni peor, esta que me miro, porque yo la tengo clara, listo, tené la clara para vos, necesito ir a la bolsa, no va a hacer falta, no sos nadie, por ser mejor a, por ganar en, esto, es de esta época, sos mejor, porque le ganás a, eso es lo que se disuelve en Acuario, sos quien tenés que ser, y el otro también, y el otro también, la dualidad no, esto, acá, al corazón, que es desde Leo, desde donde parte, y se madura, y se manifiesta en Acuario, si querés saber más de esto, te espero en mi página, www.lunasobremi.website, también te podés unir aquí al canal, donde también subo videos especiales, o realizar los cursos, donde te acompaño hasta fin de año, para que puedas, prepararte para el 2021, vale, mira los videos que te dejo sugeridos, Gracias.